Son dos caminos tan distintos, dos universos viendo una estrella fugaz. Son tres segundos los que cuento en mi cabeza. Antes de esta canción empezaré a cantar conversaciones en la madrugada. Si no hay un tema siempre hay algo que decir. Yo no te cambio por nada, lo tengo todo solo con tenerte a ti. Encontraré te fue mi mejor casualidad. Prometerte que el tiempo necesario yo te voy a esperar. Es imposible evitar sentir el miedo de jamás volverte a ver. Me pregunto si quizás nuestras historias juntas tienen un final. Es tan difícil no pensar que tan probable es que esto vaya a suceder. Ya ves, no debes dudar. Y yo siempre contigo quiero estar. Veo en tus ojos sentimientos. Esa sonrisa que nunca quieres mostrar. En este sueño estamos juntos. Quiero pensar que juntos vamos a acabar. Encontraré te fue mi mejor casualidad. Prometerte que el tiempo necesario yo te voy a esperar. Es imposible evitar sentir el miedo de jamás volverte a ver. Me pregunto si quizás nuestras historias juntas tienen un final. Es tan difícil no pensar que tan probable es que esto vaya a suceder. Ya ves, no debes dudar. Que yo siempre contigo quiero estar. Son dos caminos tan distintos. Los universos vienen a estrellas fugaz. Son tres segundos los que cuento. En mi cabeza antes de esta canción empezaré a cantar.